en cuando, como el que le preguntaban que qué prefería si un orgasmo la Navidad y dice que la Navidad porque llega más seguido, pues no, 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 la cosa no es así, por eso hemos invitado a Roberto, eso nos lo dijo un escucha, un socio, socia en nuestro canal de YouTube, dijo prefiero la Navidad porque tengo más Navidades que orgasmos, imagínate qué cosa tan triste. Roberta Medina, sexóloga, le damos un aplauso, estamos desde Tecate, Baja California, transmitiendo para todo México, bienvenida Roberta. Muchísimas gracias por esta invitación y claro, tenemos que hacer lo necesario para que llegue más a menudo el placer en nuestra vida. Claro, bueno y como vamos a dar una sexóloga, pues yo represento a los hombres, teníamos que una representante femenina y aquí está Nelly Zanoja, conductora y locutora de radio aquí en Baja California, bienvenida Nelly. Gracias Marco. Sí, muy contenta. Sí, sí, sí. Ok, ahí está. Ahí está, ahí dejamos. Oye, tú que tienes más seguido, Navidades o orgasmos? Uy, no, es que ¿sabes qué? Ya de que tenemos que sacar cuentas, amiga. No, el tema es que somos contemporáneos, entonces súmale la menopausia. Ya, y yo la menopausia. Hay cambios, hay cambios, hay cambios, pero no. No, pero yo sí le sigo ganando la Navidad. Sí, sí, yo también le gano. Le gana así. ¿Cómo no? Ya con dos ya le ganamos la Navidad. Es que decías ahí como el orgasmo, ¿qué? Que si, ¿qué tienes más, Navidad? No, 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 no. Que el orgasmo se trabaja. Se trabaja, pues ni que fuera Zapata con la tierra, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Exactamente. No, hay que conquistar el territorio. Exacto. Exactamente, hay que conquistar. A ver, vamos a hacer una encuesta, abrimos el confesionario para nuestro público. Si van a mi cuenta de Instagram y las historias, busquen ahí en arroba marcoantónioorgil, de paso me siguen. ¿Cuál es el secreto para que votes? Para que votes y nos digas qué piensas. ¿Cuál es el secreto para alcanzar un orgasmo? A, paciencia y juego previo, o sea, el preámbulo. B, concentrarte en el momento, estar en el momento, voy a lograr mi orgasmo. O C, no pedir ayuda y darte amor tú solito o solita. A, la autosatisfacción. A ver, Roberta Medina, sexóloga. Pues mira, la autosatisfacción, sobre todo si te has logrado salir de todos estos esquemas y prejuicios, pues ahí sí es una garantía de que sucede o no sucede. Pero mira, cuando estamos en pareja, las cosas se complican, ¿no? O sea, no necesariamente nos entendemos, pensaríamos que es algo muy sencillo, porque pues bueno, por algo somos tantas personas en este mundo, pero el placer, eso es algo que se construye. El erotismo es lo complejo, ¿no? Se trabaja. O sea, el placer y el orgasmo no es como que se da espontáneamente. Sí hay que trabajarlo. Mira, hay que trabajarlo y curiosamente, a pesar de que es un tema que entendemos desde la sexología, hoy por hoy sabemos que tiene mucho que ver también con temas de salud mental que están presentes, como el tema de la ansiedad, el tema de no tenemos tiempo, ¿sabes? Yo soy terapeuta sexual, atiendo consulta personal individualizada y créeme lo que es de los temas que más ven consulta, porque mujeres y hombres están teniendo una dificultad, pero deja tú del orgasmo, de tener el tiempo y la calidad de un encuentro erótico. Claro. Y la verdad es que el orgasmo se nos está volviendo una tiranía, y eso es de lo que poco hablamos. Una tiranía, ¿qué es eso de que el orgasmo es una tiranía? Pues es que se obliga, ¿no? ¿Se olvida? Se obliga, ¿ya sabes? Ah, se obliga, se obliga, se obliga. Es como dicen, ay, ¿para qué voy a empezar? Te pones cariñoso y volteas y dices, híjole, pero es que mañana hay que llevar a los niños, no he terminado esto, tengo que regresarme a la computadora. Entonces, ay, como no vamos a alcanzar a hacer todo y luego tú te tardas, o la pastillita en lo que te hace el efecto, ya que hablamos de ciertas condiciones. No voltees para acá, no voltees para acá. Por eso decía yo que, miren, a veces hay cosas que hay que preparar, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, está bien irnos dando cuenta cómo nuestro cuerpo y qué necesita. Si necesitamos pastillas, si necesitamos lubricantes, si necesitamos tiempo, si necesitamos estar descansados. Pero la realidad está en que hoy por hoy, más bien lo hemos sumado a la lista de tengo que. Y tengo que porque no vaya siendo que me sean infiel. Entonces, no surge desde una situación de quiero encontrarme, quiero sentir las caricias, quiero, ya sabes, disfrutar del cuerpo de la otra persona y disfrutarme en ese encuentro con la otra persona. Sin la obligación de llegar al orgasmo. Y sin la obligación de cumplir la tarea, ¿no? Sin obligación de nada. O sea, el sexo debe ser algo así como vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a disfrutar, vamos a divertirnos, pero no tenemos que lograr nada específicamente. ¿Qué resuena contigo, Nelly, cuando escuchas eso? Fíjate que hace muchos años, estando precisamente en un programa con Roberta, me invita a Roberta y me dice vamos a hablar de Sex and the City. Entonces yo me sentía Samantha. Yo platicaba así abiertamente y de repente empiezo a sacar juguetes y ahí sí como que pelé los ojos y dice el productor, repetimos la toma porque Nelly está poniendo cara de asustada. Entonces creo que es relajarnos. Sí llega a lo mejor esto que dice Roberta de poder estar en el momento y disfrutar y a lo mejor va junto con la madurez. Porque cuando estás muy chico traes así como que muchos pendientes y súmale la ansiedad y súmale el estrés. Cuando ya estamos mayores, sí traemos mucho estrés, pero también traemos una madurez que a lo mejor nos hace disfrutar más del momento y por lo tanto como que va a tener mejores momentos y detalles. Tiene un poco que ver con lo que decías de la cantidad, ¿sabes? O sea, vamos entendiendo la diferencia entre cantidad y calidad. Entonces, ¿verdad? Porque estando de jóvenes, ¿no? Aquellas maravillosas erecciones y dos que tres sin sacarte y entonces mañana tarde y noche. ¡Epa, epa, epa! ¡Sexóloga! No, no, yo nada. Yo nada más dije cosas que dicen los pacientes. Dos o tres así. Pues eso dicen los adolescentes. Oye, a los 20, sí. Oye, a los 20, sí. Un pequeño problema técnico porque estamos desde Tecate en el Parque Miguel Hidalgo, pero ya estamos reanudando la transmisión. Perfecto. Un aplauso. Seguimos, seguimos, seguimos. Se interrumpió la conversación. Estamos con Eli Zanoja, conductora y locutora, y Roberta Medina, sexóloga. Podemos retomar, porque nos fuimos del aire, podemos retomar de esa parte. Cuando el orgasmo se convierte en una obligación, ahí se muere todo. Y decías que cuando estás adolescente, pues es una y otra y otra, como si nada y sin descanso. Y cuando entras en edad adulta, empiezas más bien a buscar calidad y no cantidad. Porque no necesariamente esa cantidad es más placer. Y eso es algo que tenemos que entender. O sea, es cuando empezamos el encuentro erótico, decimos, no, 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 tenemos que llegar ahí por… No tenemos que llegar a ningún lado. No. No es necesario. O sea, el camino tenemos que hacer placentero. O sea, cuando vamos a… Si queremos disfrutar de nuestra sexualidad, el orgasmo no es una obligación. Ese es el primer punto que tendríamos que quitar de la lista. Porque si tú quieres tener un orgasmo, lo primero que tienes que hacer es dejar de perseguirlo. O sea, quiero un orgasmo, no voy a pensar en tener un orgasmo. Es como el dinero, es como muchas otras cosas. En vez de estar pensando, no quiero, me quito la obligación. Y entonces disfruto el momento presente. Disfruto las caricias, la conversación, los besitos y lo que se vaya dando. Y cómo se vaya dando. Cómo se vaya dando. Porque ese es uno de los grandes retos. Tenemos expectativas, ¿sabes? Por ahí el no porn es lo que nos ha enseñado. Entonces esperamos que todos sean escenas así como esas que en algún momento algunas personas han visto. Pero la realidad no es esa. No, claro, te leíste las 50 sombras de Grey y quieres que todo sea así como una locura y pasión. Y la espalda y se contorné y las piernas y la gemidera. No, no, o sea. La gemidera. Ay, la gemidera es muy buena. Sí, no, claro que es muy buena. Muy buena, muy buena. Pero a veces no hay gemidera y nada más babeas porque ya, este, no. A veces pasa. ¿Qué es esto que hablas de la salud? ¿Tienes vecinos? Sí. Oye, vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausita. Nos gana el corte comercial. Vamos a hacer una pausita desde Tecate y seguiremos platicando sobre los orgasmos y la magia de cómo alcanzar los orgasmos y cuáles son los secretos para los orgasmos. Roberta Medina, sexóloga. Nelly Zanoja sigue con nosotros también, conductora y locutora desde Baja California en Tecate. Regresamos con más en Grupo Fórmula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!